La vieron bailando descalza, con los pies enredados en la tierra y los sueños enredados en las estrellas. La vieron tan llena de sí como vacía de lo que otros dijeron que era. La vieron auténtica y despeinada, llorando y riendo a carcajadas, escuchando la melodía del universo, brotando de tantos entierros. Eso es lo que sucede cuando ella baila descalza, descalza de todo lo que no pertenece a su esencia, sin suelas de goma ni miedos que entorpezcan la herida que cicatriza con la danza de los días. Bendita cicatriz, que la recuerda su fortaleza, su valiente aventura de vivir con todas las letras. La vieron descalza y sin vestiduras, hermosa en toda su verdad, bailando descalza, rebelde y risueña, tan niña como anciana, tan poderosa como eterna. Y siento decir a todos los enemigos de la primavera, y mi sentir no es una disculpa, que aquellos que la lanzaron juicios y brasas a la tierra que besaban sus pies descalzos, no la verán arder, la verán florecer. La vieron descalza, descalza la tierra, la vieron descalza y eterna, tan frágil como poderosa, la vieron descalza, bailando eterna. Descalzate los miedos, la culpa y la vergüenza, y vuela libre, alma eterna. ¡Gracias! ¡Gracias!